La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días También vamos a dar la palabra al trabajo docente, el hermoso trabajo docente que hacemos en nuestras escuelas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Que habitan la institución escuela y transitan sus aulas para apropiarse de saberes, establecer razos sociales, en una constante negociación de significados y en la construcción de la propia identidad. Es la escuela, es el espacio público donde se ofrecen objetos y conocimientos culturales, se instituye como representante del discurso social, como un ámbito donde se establecen relaciones con los otros padres y también adultos, Organizando una red de transferencias y significantes que visibles de alguna manera en el proceso de subjetivación de los actores sociales. Nos preguntamos, sustituciones con bordes, desborradas, instituciones entre paredes, pero atravesadas por las redes que atrapan tanto o más que las propuestas pedagógicas, Instituciones subjetivantes en un contexto complejo, cambiante, demandante y hasta por momentos lo suficientemente violento como para pedirnos una tregua, pensar, pensarlo, pensarnos en nuestro aquehacer educativo. En este contexto, hablamos de diversidad, decimos, desde el discurso, aceptar la heterogeneidad de las aulas, pero de los hechos parecería que se quiere invisibilizar las diferencias cuando las preguntas que surgen en los encuentros escuelas profesionales psicopedagogas son ¿Qué diagnóstico tiene este alumno? ¿Qué hacemos cuando el neno o la nena no responde a la media o a las resoluciones vigentes legales para aprobar? ¿Cómo abordar la dificultad con las familias? ¿Nos incluimos? ¿Nos excluimos? ¿Nos integramos? Y también hay respuestas desde la psicopedagogía. ¿Qué prácticas pedagógicas son óptimas? ¿Qué hacemos? ¿Ofrecemos la categoría diagnóstica según síndrome para responder a la demanda de la institución, pero que nada aportan a las intervenciones psicoeducativas específicas? ¿Ofrecemos desde nuestra instancia psicopedagógica un espacio para pensar estrategias en conjunto? Y siempre volvemos a nuestra querida escuela, a las aulas, porque es allí donde los alumnos constituyen su objetividad. Van identificándose con los discursos que en ellas denuncian y nos den interpelan de esta sociedad que nos cobijan. Una escuela que se presenta como espacio para el desarrollo personal, donde se entrecursan diferentes dimensiones que remiten a contextos también diferentes, creando su propio texto. Y también volvemos a nuestra mirada al ejercicio pleno de las prácticas psicopedagógicas, que requieren ser realizadas, actualizadas y superadas en posiciones estigmatizantes para posicionarse desde una perspectiva que aborde las diferentes dimensiones en el que hacer educativo. Prácticas pensadas desde las prácticas, prácticas pensadas desde la posibilidad del sujeto educativo, pensadas en positivo, partiendo de lo que los chicos pueden y saben hacer, desde sus potencialidades. Una psicoterapia que bregue por el encuentro con una escuela que trabaja para y dentro del tramado de los diferentes actores que habitan. Hablamos de infancias, hablamos de adolescencias, hablamos de presente y también de futuro. Estamos convencidas que en los ámbitos universitarios y de formación es donde debemos plantear estos interrogantes, profundizar en las teorías y perpelándolas desde las propias prácticas e ir acercando algunas respuestas sustentadas en el derecho de educación para todos en general y para cada uno de nuestros alumnos en particular y singular. Para lograr estos encuentros y desencuerdos en educación y psicopedagogía y finalizar en la escuela como territorio en difusca, es que hoy nos acompaña María Victoria Perales, profesora de la educación especial en discapacidad auditiva, técnico superior e intérprete de lenguas de señas argentinas, egresada y actualmente docente en la diplomatura de extensión en la interpretación de lengua de señas argentinas-españolas en la facultad de filosofía. María Victoria nos permitirá conocer su experiencia docente de trabajar con niños sordos, el trabajo académico con propuestas de desarrollo de pensamiento y prácticas de lenguaje, de intercambio con otros, propuestas de instrucción. ¿Cómo se piensa y se lleva al terreno? También nos acompaña Nora Lichini, que impulsó sus estudios de integrado en psicopedagogía en la Universidad de Salvador, y realizó su formación de posgrado en la Universidad de Pablo, Estados Unidos, donde tuvo dos títulos, Máster de Educación y Clase en Psicología Educacional. Es investigadora y tiene a su cargo seminarios de maestría y doctorado sobre sistemas de aprendizaje en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Misiones. Cuenta con 16 libros publicados y numerosos artículos científicos. Ha sido consultora sobre temas de aprendizaje y evaluación en América Latina y aquí de la África. Nora nos hablará, según la instancia, de investigaciones realizadas, retoma teorías acerca de aprender y de problemáticas escolares desde una mirada contextual, multidimensional e interdisciplinaria para comprender la realidad escolar desde las condiciones institucionales y los sujetos involucrados. Y cerraremos esta mesa con la palabra de Norma Fividoro, licenciada en Ciencias de la Educación de la UGA, magíster de Psicopedagogía Clínica de la Universidad de León, supervisora de equipos hospitalarios y centros de salud de la Residencia Hospitalaria de Ciudad de Buenos Aires, docente regular de la UGA, cargo de la materia Teoría y Técnica del Diagnóstico Psicopedagógico. Norma se referirá a la escuela con cuento, con prácticas que requieren un lenguaje de significados compartidos, de preguntas y respuestas abiertas que con argumentos teóricos expliquen esas prácticas, nos invitan a pensar la intervención psicopedagógica como proceso cuidando a todos los agentes involucrados en el territorio escolar. ¿Con qué discursos, con qué estrategias y con qué lenguaje nos acercamos a las escuelas que tienen su propio texto? Bueno, con ustedes, María Victoria. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio doy las gracias porque me invitaron a esta mesa de honor. Somos un placer a los que nos hemos compartido en este espacio y estuve organizando la oportunidad de contarles la particular realidad que vivimos en las escuelas interculturales de límite para niños sordos. Para iniciar también me veo en la obligación de hacer un pedido de disculpas. Voy a hablar de la familia sorda y voy a hablar de la educación intercultural de límite para niños sordos. Y en estos tiempos en que nos planteamos no hablar con otros, dejar de colonizar culturas, comunidades, respetar y poner en valor a la diversidad. Sería interesante que en este momento pueda ser una persona sorda que esté aquí presente contándole sobre su realidad y su modo particular de percibir y vivir el mundo y cuáles son las respuestas educativas que se les ofrecen. Así que bueno, también es un poco la invitación de que quizás en una próxima jornada pueda ser una o dos entesoros que les haga presente para contarles la realidad. Ocurre también al mismo tiempo que las escuelas interculturales de límites tendrán todavía mucho tiempo que esperar para que estén predominantemente habitadas por profesionales sordos. Así que bueno, mientras tanto, y muy a mi pesar, los oyentes seguimos siendo mayoría. Por eso, bueno, vamos a terminar el tema de esta bilingüe y bilingüista a contarles algunas de las variables que nos atraviesan. Y bueno, este presente que voy a compartir con ustedes que me han resultado de toda una historia de la comunidad sorda que hasta el día de hoy padece sus consecuencias. Así que voy brevemente a hacer un raconte histórico de esta historia. Durante mucho tiempo, las personas sordas, consideradas por la sociedad como enfermos, como portadores de iluminaciones, a quien se ve con el positivo, a nivel intelectual, como doloros, fueron segregados, oprimidos, imaginados, fueron consideradas por la ley y por las sociedades como personas incapaces. Sin embargo, el poder del lenguaje es tan potente que las personas sordas siempre encontraron el modo más o menos voluntario de contactarse con la comunidad sobre la que vivían. Y cada vez que por lo menos dos o tres personas sordas se encontraron en un mismo espacio, la manera del lenguaje sucedió y se creó lento. Bueno, ocurrió en Francia, que hace un año, por los mil setecientos, mediados de los mil setecientos, ¿no? que un religioso, la verdad, de fe, descubrió su intención con el llegar a todas las almas, su propósito actualizador. Descubrió en esta lengua que compartían las personas sordas por las calles de Marín una herramienta viable para acercarse al conocimiento a las personas sordas. Es así que, de alguna manera, en parte del EPE lo que hace es darle a las personas sordas un nuevo lugar que no había tenido en ese momento. Los ve como sujetos de derecho. De derecho a aprender, de derecho a acceder a los productos de la cultura con los que convivían y de derecho a que ese conocimiento les llegue por una lengua que fuera cómoda y accesible. Así que, seguramente, sin pensarlo, sin querer y quizás hasta por error, la base del EPE llevó las lenguas de señas a los espacios de la creación de los conocimientos. Y poco a poco, esto se fue multiplicando y este conocido método francés fue creando para la muerte de Laval en 1789 ya unas 21 escuelas de educación bilingüe, educación para sordos, entre el francés y el resto de Europa. Con el paso del tiempo, los sordos fueron saliendo de esta segregación, de este ruido, fueron ocupando espacios de responsabilidad, fueron filósofos, fueron ingenieros, fueron docentes intelectuales y ya unos 50 años después de esto se había trascendido el continente europeo, ya había escuelas en los Estados Unidos por un 40% de los docentes sordos dentro de las escuelas y para el año 1864 se creaban los Estados Unidos y Washington el primer centro de estudios de nivel superior para las personas sordas, hoy conocido como Universidad Gardner, porque no ha funcionado desde el día de hoy. Pero al mismo tiempo y de manera paralela empezaba a surgir el llamado método alemán, un método que no permitía el uso de los espacios escolares, sino que lo buscaba era trabajar entre las lenguas ausibles, trabajar con lo que se llamaba el red cognitivo, y bueno, empezó a pasar que estos espacios estaban afuera, también con esos espaciales espaciales, y si se comparaba una adaptación con la otra, en cuanto a la lectura y la escritura, estaban obteniendo resultados similares. Pero el método francés, entre todos los lenguas de señas, obtenía resultados superiores en cuanto a lo que era la apropiación del conocimiento del mundo y la comodidad de acceso a los saberes. Sin embargo, el método alemán tenía exponentes muy poderosos, uno de los más conocidos es Alexander Graham West. Entonces ocurrió en el año 1880 que en Milán se lleva a cabo un proceso internacional de educadores sordos, donde no se da voz ni voto a los docentes sordos, y a puertas cerradas los docentes oyentes deciden la prohibición de la lengua de señas en los espacios educativos. A partir de ese momento, bueno, hubo una decisión después de la comunidad sorda, que fue un hito terrible para la historia de la comunidad sorda y para el desarrollo de las lenguas de señas. Este paradigma analista, con su modalidad colonialista, parte con la educación de lenguas de señas en el mundo. Durante más de 130 años, este fue el modelo educativo. Hasta que ocurrió en el año 1910, que se llevó a cabo el XXI, el Congreso Internacional sobre Educación para Sordos, que se celebró en Vancouver, en Canadá, donde se reconoce, y que también ha sido un grave, el nuevo encubrimiento de la comunidad sorda, se elaboró un nuevo documento que deja sin efecto el acuerdo del Congreso de Miran, y se pide disculpas públicas sobre lo que había sucedido. En Argentina, en los modos y en el mundo, también antes de Vancouver, había empezado a surgir algunos movimientos y algunos accesos, que ya no puede ser instalado el educativo. específicamente en Argentina, y aquí, más específicamente, en la ciudad de Buenos Aires, para el año 2001, la legislatura porteña establece el reconocimiento de la lengua de señas argentinas, y memoria de la orden, ¿de qué manera? La ley 1.672 dice, reconoce la lengua de señas argentinas como lengua y medio de comunicación para las personas con necesidades que han hecho auditivas el año siguiente la tenemos que ir donde las escuelas públicas inician sus proyectos de educación intercultural y lingüe que ya tenían unos antecedentes en los años 80 empezando en el Sábado Lengua y Ciencias en los proyectos en las escuelas públicas y con la creación de cargos que ayudan las escuelas en las lenguas de enseñanza desde el año 1937 actualmente conviven los dos modelos en las escuelas de educación pública la propuesta de educación intercultural y lingüe y en las ofertas privadas predominan las propuestas las ofertas educativas solaristas y ahora que hice el tema concepto para tener idea de cómo llegamos a la actualidad de la educación para niños sordos me parece interesante que nos planteemos quiénes son esos otros sordos de los que estamos hablando ¿no? y también nos encontramos con dos respuestas acragóricas para esta pregunta por un lado una del triste clínico que bueno que se centra de alguna manera en la falta en lo físico en lo que hay que rehabilitar esta mirada esta mirada que clasifica que divide que rotula que nos divide si se quieren normales y normales o en sanos y enfermos o en capacitados y discapacitados ¿no? y donde los primeros los normales los sanos los capacitados somos quienes debemos corregir ayudar enseñar intervenir cirúrgicamente decidir trabajar por el otro y para el otro pero hay otra mirada que tiene que ver con lo sociopatológico que se centra en lo que hay en lo que se puede que trabaja con el otro o que simplemente deja al otro que trabaje porque reconoce que no nos necesitan de nosotros lo que sí escuchamos reconoce en las personas sordas a un otro deseante que sabe lo que quiere y como lo quiere entonces este planteamiento nos permite abandonar la idea de la necesidad de cambiar la forma de derecho y abandonar la idea de la persona con discapacidad y cambiar la forma de otro cultural y lingüístico más allá de los 130 años de opresión que atravesó la comunidad sorda y su lengua las personas sordas se encontraron y aunque sea escondidas de manera prohibida la lengua de señas se desarrolló sin llegar a los espacios académicos o a los espacios de educación superior si son espacios donde se profundizan las lenguas pero de estos nuevos modos de evitar las lenguas de señas van a existir siempre que dos personas sordas se encuentren bueno desde esta segunda línea generada social-antropológica de las personas sordas a los dos centen que no les importa y no nos resulta significativo saber cuántos dec 잘�as escucha un niño o una niña sorda o qué equipamiento eligieron sus padres para que pueda desalplicar el mundo de los sonoros si es un discante o si es un audífono ni nos importa tampoco saber si la hipocresía de los alumnos tiene o si nos ordena profunda nada de eso nos importa lo que nos importa a los docentes bilingües, bilingüistas es reconocer que nuestros niños tienen una cultura diferente una cultura visual que es de esa cultura que pueden comprender el mundo simbolizarlo, acceder a los saberes de los conocimientos y que hay una lengua de acceso natural y armónico y sin dificultades porque está bien visual, que es la lengua de señas que gracias a la lengua de señas ellos pueden constituirse como sujetos pueden desarrollar su pensamiento, reflexionar, decir lo que pasa, lo que les pasa lo que sienten, hacer amigos, jugar, leer y escribir esta brigada etnográfica de la comunidad sorda que da vida a los proyectos de educación general intercultural y bilingües edivina las prácticas colonizantes de la comunidad oyente sobre la comunidad sorda reconociendo su riesgo y su cultura y utilizándola como un punto de partida para que los niños sordos accedan al conocimiento en todo esto que yo compartí con ustedes hasta aquí podemos ver una de las grandes disputas que existe en el territorio escolar de la educación para niños sordos, que es esta punta entre el modelo típico y el modelo socioentropológico o etnográfico que se traduce en los modelos de abordaje del organismo y el bilingüismo entre los objetivos actuales de cualquier escuela, de las profesoras o de cualquier escuela encontramos la organización de la cultura y de los saberes la construcción del entendimiento crítico reflexivo, la independencia, la socialización desde el bilingüismo creemos y entendemos que para llevar a cabo los objetivos tenemos que favorecer el desarrollo de una lengua cómoda y accesible una lengua natural que es desde esa lengua natural que para los niños sordos es la lengua de semias ya que no representa ningún tipo de obstáculos de acceso que van a poder acceder a la lengua de la comunidad comunitaria oyente con la cual conviven en este caso el español que va a ser su lengua segunda, en español escrita específicamente por su característica visual y esto es derecho de los niños sordos ya que este español que circula en la comunidad mayoritaria es su lengua franca la lengua franca es la lengua oficial e imperativa que utiliza una comunidad para todos sus intercambios políticos, sociales, culturales es la lengua con la que se van a encontrar en los espacios administrativos, en las dependencias públicas en los medios de comunicación e incluso en sus familias por lo tanto, acceder al español es un derecho de los niños sordos y consideramos que la lengua de señas como lengua natural y lengua primera de los niños sordos debe ser la lengua vehicular para el acceso a la lengua segunda existe otro gran espacio de disputa en la educación para los niños sordos que tiene que ver con la inclusión si la búsqueda de la inclusión es dedicarle a los niños y a las líneas de igualdad de oportunidades favorecer la igualdad de diversidad, generar equidad entonces tenemos que pensar qué es la inclusión para estos niños qué es la inclusión para los niños sordos y cuáles son las herramientas que les puede darles para lograr esta inclusión bueno, los niños oyentes aprenden a hablar simplemente por andar por la vida aprenden a hablar en el colectivo, aprenden a hablar en la plaza, en la galería, en los hospitales familiares simplemente porque van por el mundo escuchando y asociando esas cosas que escuchan con lo que van viendo en su entorno de manera natural se apropian a esta lengua la adquieren, esta sería el término, adquieren la lengua una vez incorporar esa lengua cuando llegan a la escuela generalmente lo que empiezan a hacer es afiliar esos sonidos de la lengua con esos dibujitos que las representan que los adultos generalmente llaman letras sobre temas no había un trabajo que algunos llaman conciencia fonológica sé que hay varias miradas con respecto a este aprendizaje pero siempre opera algo de relacionar lo auditivo con la teoría mensual bueno, los niños sordos no aprenden a hablar de esta manera y tampoco aprenden a escribir de esta manera los niños, se estima que el 95% de los niños sordos nacen en familias de personas oyentes por lo tanto, no aprenden a hablar de sus familias ni en la plaza, ni en el colectivo, ni en la galería los chicos sordos aprenden a hablar en la escuela es impresionante ver cómo un niño de cuatro, de seis o de ocho años se atropia con tan celebridad de la lengua de cine cuando llegan a la escuela y creo que lo que marca ese camino tan acelerado es la necesidad los chicos sordos aprenden a hablar en la escuela porque la escuela de la cultural y la lingua se habla en la lengua de cine entonces se les enseña a hablar se habla con ellos y se van a proteger de la lengua en el contacto con los otros con los otros niños y con los otros adultos y posteriormente, si ustedes saben que adquirieron esta lengua firme y natural es que se hacen algo de trabajo de acercamiento a mi pareja escrita utilizando la mejora de cine como herramienta básica si el voz de la inclusión un niño sordo es incluido en un grupo de chicos oyentes va a quedar revelado de lo que sucede a su alrededor no va a completar lo que pasa alrededor no se va a poder comunicar con sus compañeros ni con sus docentes no va a poder expresar lo que le pasa probablemente sea víctima de burlas y estará solo, estará aislado va a pasar el tiempo y no va a acceder al español ni va a acceder al español de inscritos porque no le resulta accesible esa palabra que utilizaba no, 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 no esta verdad lo que parece de ver a estos conocimientos es el mismo modo que lo hacen los oyentes bueno, yo ya al empezar a hablar me declaré directamente mi dispuesta pero tengo que decir que tanto para los docentes y muchas como para los docentes uranistas el modo de enseñanza de español escrito es tan especial que se debe llevar a cabo en espacios preparados para estos conocimientos están también discapacitados para este trabajo en el caso de la educación intercultural bilingüe estamos hablando de cuesticas pedagógicas con palestas de docentes sordos y de docentes oyentes ha funcionado dominio de lengua de señas y de español que acompañan a los niños en la profesión de su lengua y de la cultura sorda en la construcción de su identidad y desde ahí los guíen en el acceso a los paneles escritos y recién en este momento podemos estar hablando de la posibilidad de incluir a los niños sordos en otros espacios, en otras escuelas por lo tanto, ¿qué es equidad para los niños sordos? es permitirles acceder a una lengua rural a una lengua cómoda, a una lengua sin obstáculos de acceso y luego, una vez armados, con esta primera lengua que necesita sumarizar el mundo y la equidad es poder aprender el español escrito como lengua segunda a través de la lengua natural bilingüe y esta equidad se logra en las aulas de educación intercultural bilingüe ya con el tema de la educación secundaria sí podemos empezar a pensar en otros modos posibles de inclusión de hecho, actualmente, en la ciudad autónoma de Buenos Aires existen diferentes propuestas de educación inclusiva en el nivel medio propuestas donde los alumnos tienen intérprete dentro de las aulas ya se han hecho en aulas inclusivas de alumnos sordos donde contacto con los oyentes en el tracto de la institución o vienen aulas con intérpretes de lengua de señas donde comparten también el interior del aula a algunos sordos y a algunos oyentes pero antes, la escuela los preparó y les dio las herramientas necesarias para poder acceder al trabajo con intérpretes quiero cerrar con una frase de dos personas sordas que a carácter es estadounidense a los padres y a todos los actores de su libro dentro de la cultura sorda que ellos escribieron cuando se viene a un niño sordo con lesiones, con personas sordas o se le prohíbe aprender la lengua de señas está poniendo el acceso a toda una historia de soluciones creadas por él por otras personas como él mismo por una ley de lengua de señas argentinas ¡Gracias!